Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Hoy abordaré el tema acerca de las recompensas. Marcos 9, 41. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Los alumnos de la clase de ciencias estaban impacientes. Por alguna razón habían perdido el tren y ahora tenían que esperar dos horas en una calurosa estación parisiense hasta que saliera el siguiente. Y mientras se encontraban allí, uno de los jóvenes notaron a una anciana de cabello gris que usaba un vestido negro, que no se veía muy bien. Sus zapatos eran anchos, lo que ponía en evidencia que era campesina. Una chica se dio cuenta de que estaba sumamente cansada. Y aunque su francés no era el mejor del mundo, Nancy se sentó suavemente al lado de la mujer y le preguntó, ¿puedo ayudarle en algo? Por favor, un vaso de agua, replicó la anciana. Estoy tan cansada y tengo tanta sed. La chica improvisó una almohada con su propio saco, con su propia chaqueta. La ayudó a acomodarse en el banco y se fue a buscar un vaso de agua. Y después de beber la anciana agradecida, se acostó tristemente y cerró los ojos. Pero Nancy le asaltó la idea de que posiblemente esa mujer necesitaba más ayuda que la que ella podía dar. De manera que le habló a un estudiante de medicina que estaba observando la escena. No, no necesitas más ayuda, respondió él abruptamente. ¿No te das cuenta de que solo se trata de una campesina cansada? Bueno, Nancy regresó y se sentó junto a la anciana. Poco después, escuchó el silbato de un tren a la distancia. Suavemente la incorporó y la ayudó a reunir sus pertenencias. Ese es mi tren, dijo la mujer. ¿Usted ha sido tan buena conmigo? Mientras Nancy le ayudaba a embarcarse, la anciana le preguntó, ¿cómo se llama y dónde vive? Me llamo Nancy, Nancy Wood, y soy de Chicago. ¿Y cómo se llama usted? Marie Curie, replicó la mujer discretamente mientras el tren paró. Marie Curie, exclamó la estudiante de medicina. ¿La única mujer con quien me hubiera gustado hablar en Europa? Alguien dijo muy acertadamente, pasaré por este mundo solamente una vez. Por lo tanto, si hay algún acto de bondad que yo pueda llevar a cabo, o alguna cosa que yo pueda hacer, debo hacerla ahora mismo. No puedo postergar ni pasar por alto estas cosas, porque pasaré por este camino solamente una vez. Si, amigo y amiga, podemos demostrar actos de bondad cada día. Hay gente necesitada a nuestro alrededor. Que algunos se aprovecharán, es cierto. Pero aún así, seamos bondadosos, porque los actos de bondad son semejantes al perfume. Crea una atmósfera que no se puede pasar por alto, trayendo una dulce fragancia a todos los que nos rodean. Hagamos el bien por el bien mismo, sin esperar recompensas. Dios que todo lo ve, no lo pasa por alto y pronto vendrá a darnos la recompensa más anhelada. Recuerda, ser bondadoso con quienes nos rodean es siempre la mejor alternativa y es siempre una mejor manera de vivir.